que está presentada desde Colombia, Araceli Jaimes y María Carolina Aguirre, que son de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Araceli es directora de sistemas de información, ingeniería en sistema, magíster en administración de negocios, gestión de proyectos. Y María Carolina es médica, directora de informática médica en la Fundación Cardiovascular, con experiencia en gestión de proyectos en telesalud, informática médica, calidad y docencia universitaria. Muy bien, bueno, les dejo para que puedan avanzar. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Estamos aquí con Carolina. Esta es un poquito para antes de entrar en materia. Esta es más o menos la clínica, el principal hospital donde estamos operando, un poquito para que conozcan algo de la región. Este es un hospital, la Fundación Cardiovascular de Colombia, pues tiene ya 34 años de existencia. Este es el Hospital Internacional de Colombia. Realmente estamos integrados como un ecosistema. Es decir, no solamente manejamos temas de clínicas, sino que también tenemos otro tipo de negocios, todos alrededor de la salud. Entonces, en la parte clínica tenemos el Hospital Internacional de Colombia, el Instituto Cardiovascular, que fue como nació la Fundación Cardiovascular, un instituto para medicina ambulatoria y preventiva, un hospital virtual que se encarga de todos los procesos que son de telemedicina. También tenemos un instituto de investigaciones, una fundación Montañas Azules, que es una fundación para responsabilidad social, una aseguradora que se llama Fundación Salud Mía, un programa de fidelización y también manejamos temas de medicamentos y de productos hospitalarios y equipos de médicos también como fabricantes. Y por último, una fundación universitaria. Cada uno de estos elementos de nuestro ecosistema pues tiene diferente grado de evolución. Hay algunos que están apenas en proceso de surgimiento. Hay otros que llevan muchísimo tiempo. El principal es Instituto Cardiovascular, que es el con el que nació el ecosistema como tal. Ya dentro de la organización pues tenemos tres áreas que están como responsables de todos los temas de informática. Dentro de eso tenemos el área de sistemas de información que se encarga de todo lo que corresponde a software. Y dentro de esta área tenemos una fábrica de software que al igual que comentaba el doctor Leonardo, también tenemos pues nuestro desarrollo propio para la operación de las clínicas. El área de infraestructura tecnológica que se encarga de todos los aspectos que son de, como tal, de infraestructuras, servidores, comunicaciones, todo lo demás. Y el área de informática médica que está a cargo de la doctora Carolina Aguirre. Esa área realmente se formó a principios de este año. Y pues hemos evolucionado bastante con esto. Ahora le doy la palabra a Carolina para que hablemos ya un poquito del tema que venimos a exponerles hoy. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, como lo comentaba Araceli, pues queremos comentarles una experiencia que hemos tenido puntualmente con el desarrollo de estos formularios estructurados y cómo ellos pueden ayudarnos a resolver algunos de los retos y de las dificultades que tenemos en el día a día. Esta es una foto de un servicio de urgencias. No es del hospital en el que nos encontramos, pero la traigo como referencia porque esta es una realidad que tenemos nosotros todos los días en nuestro país. Está dado pues por nuestro modelo de aseguramiento, las dificultades de tener servicios de diferente nivel de complejidad que trabajan en red. El hecho de que haya falta de inversión muchas veces en los servicios de urgencias porque tienden a sentirse como poco rentables para las organizaciones. Esto también hace que haya dificultades en la remisión de pacientes para otras instituciones. Y esto hace que el servicio de urgencias, digamos, cambie un poquito su naturaleza principal que es atender precisamente las urgencias y se acaba convirtiendo muchas veces en un piso cero de hospitalización. La pandemia además no ha hecho sino agravar, digamos, esa situación existente porque el hecho de tener pues todas las medidas de bioseguridad que debemos tener como profesionales de salud pues el seguimiento a protocolos muy estrictos hace que se dificulte esa comunicación en el equipo de salud que sea mucho más complejo hacer los registros en la historia clínica de manera, digamos, en línea, por así decirlo, de una manera oportuna, ¿cierto? Hace que haya también dificultades en cosas tan sencillas como el tema de los procesos de desinfección de los equipos, de hardware, qué tipo de elemento, qué tipo de sustancia utilizamos para garantizar la desinfección y que puedan estar en los sitios donde más se requiere, digamos, aislamiento, ¿cierto? La otra cuestión es, bueno, con esta situación tan complicada, ¿cómo hacemos para garantizar el cuidado de los cerca de 25 mil pacientes al año que nosotros atendemos en los servicios de urgencias, no solo del Hospital Internacional sino del Instituto Cardiovascular, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para mantener los altos estándares de calidad y de seguridad que debemos, digamos, garantizar no solamente por la acreditación nacional sino por la Joint Commission y pues porque es parte, digamos, de nuestro ADN cultural, ¿cierto? ¿Cómo hacer para minimizar ese riesgo de fallas en la seguridad de los pacientes? Y dijimos, bueno, los registros estructurados, ¿será que nos pueden ayudar a resolver, digamos, esta situación? Entonces, encontramos que teníamos varios retos en el servicio de urgencias. Uno, pues poco espacio físico para la gran demanda de servicios que tenemos, ¿cierto? Una necesidad de extensión hospitalaria, necesitábamos mejorar el proceso de movilidad precisamente porque no podemos hacer que el equipo que está, digamos, en un sitio de aislamiento pueda, digamos, desplazarse libremente a donde teníamos usualmente los computadores que normalmente eran, digamos, determinadas estaciones de registro, ¿cierto? Entonces, ese era un tema bien importante. La otra cuestión es que debíamos hacer alcanzables los registros al equipo, digamos, de salud para que ese ejercicio de elaboración de la historia y de documentación fuera lo más rápida posible, lo más eficiente posible. Y nos dimos cuenta también que haciendo revisiones, pues no solamente en el servicio de urgencias sino en muchos otros servicios críticos, el equipo de enfermería es el que hace aproximadamente el 80% de los registros de cuidado y con base en esos registros que hace este equipo de enfermería, pues todos los demás, el equipo médico realmente es el que acaba tomando decisiones con esa información. Entonces, ¿cómo hacíamos para garantizar el cuidado? Encontrábamos algo que era bastante paradójico y era que a pesar de que teníamos una proporción, digamos, adecuada de personal clínico, que nuestra rotación de personal no había aumentado de manera significativa en estos últimos meses, que, digamos, estábamos pues con todos los protocolos, empezamos a ver que la atención de los pacientes en el servicio de urgencias casi que nos estaba duplicando con respecto a los estándares de calidad que nosotros tenemos descritos, que son aproximadamente 20 minutos para atención de triage de urgencias y 30 minutos desde la atención de urgencias hasta la atención de consulta, ¿cierto? a pesar de esta situación. Entonces, sabíamos que había pues muchísimos factores, pero teníamos que concentrarnos, digamos, como en los elementos que fueran susceptibles de impactar por parte de nuestro equipo de informática y de desarrollo de software. Entonces, nos concentramos básicamente en verificar qué estaba pasando con el uso del sistema, qué estaba pasando con el registro. Hicimos un ejercicio de medición de tiempos, pues, con los esquemas de diligenciamiento, digamos, habituales que teníamos y nos dimos cuenta que en condiciones, digamos, habituales, el tiempo promedio de registro era de 13.8 minutos, digamos, un tiempo considerable. Cuando aumentábamos el nivel de complejidad del paciente, por ende, la necesidad de registrar y documentar más información específicamente con pacientes de nuestro foco, digamos, cardiovascular, ese tiempo de registro aumentaba casi a 20 minutos. Y si a eso le sumábamos condiciones ya críticas, como la necesidad, por ejemplo, de utilizar terapia ECMO, nosotros somos, digamos, un centro referente en Colombia para el manejo de terapia ECMO, este tiempo de registro, pues, llegaba a 34 minutos, lo cual, pues, es una situación realmente insostenible, pues, para un servicio de urgencias. Entonces, esto es impensable, pues, en un servicio de alta complejidad, donde debe, pues, obviamente primar, digamos, la atención de los pacientes sobre el diligenciamiento de la historia. Entonces, teniendo en cuenta ya esta situación, pues, empezamos a trabajar en una posible solución. Ya, en ese sentido, entonces, como les comentaba, nosotros tenemos nuestro propio sistema de información desarrollado in-house. Ese sistema de información, pues, tiene muchos elementos, muchos componentes. Dentro de ese centro es el paciente y viene una capa que es toda la parte de procedimientos de atención médico y asistencial y, bueno, otras capas del proceso. Entonces, entramos, analizando la problemática, entramos a analizar lo correspondiente a los registros de enfermería. Dentro de ese inventario que se hizo de todo lo que son los registros de enfermería, pues, encontramos que hay múltiples esquemas que diligencia la enfermera. Control de líquidos, control de transfusión, control de signos, control de gases, control de especiales, notas de enfermería, registros de escalas, sedaciones. Bueno, pero todos esos campos estaban estructurados. Entonces, había un registro que específicamente, si no estaba estructurado, que es un registro muy tenso, muy completo, muy extenso, que debe trabajar el personal de enfermería y ser precisamente el registro de proceso de enfermería. Cuando entramos a analizar el registro de proceso de enfermería, vemos que tenemos una pantalla, esto es ya el sistema, donde hay un proceso de valoración, donde hay unos diagnósticos y hay unas actividades, pero en ese proceso de valoración, como estaba diseñado el sistema, era una plantilla preconfigurada, donde tiene un texto extenso y las enfermeras tenían que hacer mucha labor de digitación. Aunque está la plantilla estructurada, que la plantilla ayuda a guiar para que se haga una valoración muy al detalle, pues tenía mucha información, tenía que diligenciar muchísima información y esto hacía que el proceso de diligenciamiento, el proceso de registro del personal de enfermería fuese bastante, más de bastante tiempo. Partiendo de esa identificación de uno de los principales factores de tiempos de demora en el registro, entonces entramos a definir cómo diseñar ese formulario. Dentro de las premisas de diseño que se tuvieron en cuenta, pues está, una, datos estructurados. ¿Por qué? Porque esa información que teníamos ahí en un texto, pues difícilmente podíamos hacer algún análisis respecto a esa información, tal como lo comentaba en la anterior charla del doctor Leonardo, pues tendríamos que utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y pues dependiendo de la forma como escriben las personas se puede o no extraer información confiable. Otro de los temas que analizamos dentro del proceso fue la reutilización de datos. Nos dimos cuenta que muchos de los datos que las enfermeras estaban registrando en eso son datos que ya estaban consignados en la historia. Estábamos obligando a las enfermeras a duplicar información. Otro de los temas que también percibimos es que había campos dentro de esos registros o textos o información que realmente de pronto dependiendo de las características del paciente, las condiciones del paciente no era pertinente. Entonces estamos haciendo que se hiciese un registro adicional que nos estuviese optimizando el tiempo. También optimizamos, pensamos en el proceso de optimización de búsqueda. En esto entonces es que el sistema fuese una herramienta que ayudara a las enfermeras a tomar decisiones. No se limitara simplemente a la herramienta de ingreso de datos. Y por último, facilitar el registro en dispositivo móvil. Teniendo todas estas premisas como base, entramos a hacer el proceso de diseño del nuevo formulario. En este proceso de diseño del nuevo formulario, lo primero que hicimos fue reuniones del personal de enfermería. En esas reuniones del personal de enfermería, entonces, ¿qué hicimos? Pues hablamos con quienes son directamente las personas involucradas en todo ese proceso. Hablamos con las jefes de los diferentes servicios, porque cada servicio tenía diferentes como formatos o diferente información que consignaba en la historia clínica. De esas reuniones con el personal de enfermería, entonces, salió como una apuesta en común de efectivamente qué es lo que realmente necesitaba el área de enfermería, qué se necesitaba para la historia clínica, que quedara consignado y que fuera apoyo en la atención de los pacientes. A partir de esto, entonces, salió una primera propuesta, siguiente Carolina, de lo que se quería. Para esto, antes de entrar a hacer el desarrollo como tal, elaboramos un prototipo en hoja de cálculo de los parámetros que se iban a medir, de cómo íbamos a presentar ese formulario, de cómo se iba a hacer el diligenciamiento, de qué información podríamos recuperar de la que ya existía en la historia clínica. Y con este prototipo se hizo un ejercicio de toma de tiempos. También este prototipo nos sirvió para encontrar, digamos que, aspectos a mejorar de la propuesta inicial. Siguiente Carolina. De esa propuesta, entonces, se generó una nueva propuesta mejorada, donde parte de los elementos que encontramos es que hay una valoración que aplica para neonatos, unas preguntas específicas que aplican para pediatría y otras preguntas específicas que aplican para adultos. Esto nos permitió, entonces, optimizar los formularios dependiendo de la categoría del paciente o de las características del paciente. Y adicionalmente, en este ejercicio pudimos identificar dependencia de preguntas dentro de esas valoraciones, según respuestas, qué preguntas presentar, qué preguntas no presentar, cuáles preguntas efectivamente son preguntas obligatorias y adicionalmente también pudimos identificar qué preguntas podrían, no necesariamente que la enfermera diligenciara los datos, sino que el sistema automáticamente recuperara la información de lo que ya estaba consignado en la historia clínica. Esto nos generó la necesidad de un formulario que tuviese múltiples comportamientos dependiendo de lo que se identificó en este proceso de optimización. Y a partir de eso se creó este formulario, ya un formulario completamente estructurado, donde las enfermeras tienen acceso a escalas clínicas, pero adicionalmente tienen un formulario que es muy práctico para ellas. Ya la opción de que indiquen, bueno, lo primero que indica el formulario es que le precarga el formulario según la edad del paciente. Si es un paciente pediátrico, entonces de una vez le precarga las preguntas que corresponden al paciente pediátrico. Y dentro de esas preguntas, pues las preguntas que, según el tipo de preguntas, le identifica preguntas tipo texto, preguntas para selección múltiple, preguntas para selección única. También si hay datos que ya están en la historia clínica, por ejemplo, en la escala de confort, que ya está dilenciada, automáticamente se la presenta para que la enfermera tenga esa información disponible ahí dentro de su proceso de valoración. Siguiente, Carolina. Este es otro tipo de formulario que también se presenta en el caso de ventilación mecánica, por ejemplo, nos ameritó construir un tipo de pregunta que internamente abre otro formulario, pero está dentro de la misma lista, que permite el registro de datos más específicos. Y también tenemos preguntas que son tipo texto y dentro de las preguntas tipo texto, pues entonces también facilitamos que se haga un precargue de plantillas para que el proceso de diligenciamiento sea lo más óptimo para las enfermeras. Con base en esa valoración, entonces el sistema automáticamente le sugiere, le indica, le muestra cuáles son los diagnósticos que debería trabajar para ese paciente. De esos diagnósticos, le da la opción a la enfermera y te cheque cuáles van a trabajar dentro de su turno y dependiendo de esos diagnósticos, entonces el sistema le presenta las intervenciones que tiene configuradas y de esas intervenciones, qué actividades va a hacer seguimiento o va a realizar durante el turno. De esas actividades, pero durante el turno la enfermera va realizando esas actividades y puede ir consignando su ejecución en este mismo formulario y puede agregar notas específicas ya de cómo fue la ejecución como tal de las actividades y la evolución del paciente durante su turno. Eso fue como todo el proceso de evolución. Carolina ya les habla de cuáles son las conclusiones de aplicar esta mejora. Perfecto, gracias Araceli. Digamos que complementando este tema, estábamos haciendo la solución, digamos, de la optimización del registro, dar velocidad en el registro, pero además necesitábamos optimizar la movilidad. Entonces lo que se hizo fue hacer, digamos, a todo el equipo partícipe en la construcción de los carritos, los computers on wheels, este desarrollo pues también directamente de nuestra fábrica dentro del ecosistema y pusimos pues lectores de códigos de barras y uso también, digamos, de celulares con el fin de dar movilidad, que sean muy fáciles de utilizar y que, digamos, los registros estructurados pues tuvieran un espacio donde pudieran ser, digamos, diligenciados de la manera más rápida posible. Como, digamos, resultados, digamos, iniciales, obviamente estamos muy tempranos en una fase de implementación, pero vemos que hemos logrado disminuir esos tiempos de registro iniciales que les comentábamos al inicio en cerca de un 35%. En la primera semana, digamos, de implementación de 13 minutos bajó a 11 minutos, luego con más acompañamiento y más apoyo y a medida que el equipo de enfermería iba entendiendo cómo era el tipo de registro y que no tenía que volver a registrar o a duplicar los esfuerzos, que era algo a lo que estaban, digamos, muy acostumbradas, ¿cierto? Hemos logrado ya disminuir ese tiempo en un promedio de 7 minutos con 35 segundos, lo cual pues nos impacta de una manera muy positiva porque estos son tiempos que se pueden utilizar ya para hacer bien sea otro tipo de registros o lo más importante que es, digamos, mejorar la atención y la permanencia y el cuidado pues a nuestros pacientes. Igualmente, pues mejoramos todo el tema del pico de pandemia a pesar de que estábamos, digamos, subiendo con la cantidad de pacientes atendidos en nuestros servicios de urgencia, pues con ocasión sobre todo de este tema de COVID, logramos una mejoría del 31% con respecto a los indicadores previos de atención a triage y un 15% aproximadamente en la atención a consulta. De lejos, lo más satisfactorio que hemos podido hacer es ver la cara de alivio de nuestros colegas, tanto médicos como de enfermería, al permitirles optimizar este registro, ¿cierto? Y que obviamente redunda pues en uno de los elementos de la cuádruple meta de generación de valor, como es la satisfacción de nuestro equipo clínico, que ahorita pues más que nunca necesita que le demos todas las herramientas posibles para que puedan desarrollar de mejor manera su trabajo y mitigar en algo pues la, digamos, la situación de estrés tan grande que hay. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos pues de todo este ejercicio que hemos hecho? Lo primero es entender muy bien el problema y el proceso. No se necesita generar cosas muy grandes ni atacar muchos problemas al tiempo con que uno pueda ir, digamos, haciendo esta utilización de reportes estructurados en espacios, digamos, controlados y en ambientes controlados, pues probablemente los resultados van a ser mejores. El hecho de involucrar al equipo clínico en los procesos, digamos, de ir optimizando lo que realmente se necesita es algo que genera pues muchísimo valor y al final pues se traduce en la misma satisfacción de esos usuarios finales y en que haya una menor curva de aprendizaje. Para nuestro caso, pues contamos con una gran ventaja que es el hecho de que tenemos un desarrollo propio en manos de un equipo pues altamente calificado y eso nos permite de alguna manera ir experimentando ir poniendo elementos en producción, haciéndolos, digamos, probarlos e ir haciendo los ajustes de tal manera que realmente apoyan a los procesos. También el hecho de construir el tema de movilidad no se necesita hacer grandes inversiones. Nosotros pues tenemos también un tema complejo con la tasa representativa del mercado y pues por eso muchas veces decidimos como tener desarrollos propios también no solamente de software sino de otro tipo de elementos y esto pues nos ha permitido hacer implementaciones más rápidas sin grandes inversiones. El hecho de que nosotros en este momento nos estemos preparando para la certificación de HIMSS-EMRAM realmente ha sido un facilitador y un catalizador de todos estos ejercicios de cambio y desmaterialización muchas veces de los registros y el hecho de poder a través de un formulario como este poder dar respuesta a muchos de los elementos que de madurez que nos pide HIMSS realmente digamos que nos apoya esa transformación digital. Y definitivamente el hecho de que podamos tener reportes estructurados pues como lo veíamos en la anterior charla del doctor Leonardo pues digamos que nos sirve realmente para tomar decisiones y definir si necesitamos más personal de salud, más capacitación, ampliar los servicios, mejorar los procesos de referencia y contrarreferencia pero todo lo tenemos que hacer pues con adecuada información y la estructuración pues es la clave. Muchísimas gracias. Estos son pues nuestros datos de contacto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, pregunta, comentario. A ver, Juan Gabriel, perdón, Gabriel, la felicita por el desarrollo, gracias por compartir la presentación, nos dice ¿Qué fue lo que más les costó a su criterio respecto al cambio y cómo lo gestionaron? Uy, esa es una pregunta muy buena, muchas gracias. Básicamente lo que cuesta más es que el equipo de salud tiene una manera, digamos, de hacer las cosas entonces convencer a la gente de que esto y más en una situación de pandemia va realmente a optimizar los tiempos y optimizarles, digamos, trabajo no es tarea fácil y la otra cuestión es que el ser humano lleva muchísimo tiempo pegado al papel nosotros ya habíamos hecho un ejercicio grande digamos de desmaterialización pero por, digamos, con ocasión de la pandemia por lo que hablaba, el tema de la comunicación muchas veces se volcó el tema volver a utilizar muchas veces registros en papel ¿cierto? Y digamos que eso ha sido como lo más difícil lograr nuevamente que las personas desaprendan digamos parte de los procesos que ya tienen como preconcebidos y digamos hacerlas que utilicen algo nuevo cuál ha sido la, digamos, la manera de poder romper o de poder disminuir esa resistencia al cambio como les comentaba lo primero, involucrar a todo el equipo de enfermería y a todo el equipo, digamos, de coordinación de enfermería desde el principio del proceso que ellos empezaran a imaginar a idear que se necesitaba y después ya con base en criterios técnicos nosotros irlos, digamos, apoyando y llevarlos como por ese camino creo que ha sido un resultado bastante positivo No sé, Araceli, si quieres comentar algo más al respecto No, pues de pronto complementaré un poquito es que como cada área tenía sus propios formularios entonces el llevarlos a que tuviesen un formulario estándar o hacer un consenso pues también es un tema que nos llevó tiempo no es que fuese difícil, pero sí nos llevó tiempo porque cada quien defendía por qué cada uno de los campos que estaban registrando que llevaban, aplicaba o no aplicaba ya con el tiempo y con los ejercicios pues ya se dieron cuenta que efectivamente tenían información que realmente no era redundante o que no era trascendental para el proceso Gabriel también pregunta si notaron alguna diferencia de adherencia teniendo en cuenta las edades de los actores Otra excelente pregunta Realmente nuestros actores tienden a ser más o menos de edades similares más o menos el 80% es personal muy joven además en servicios de urgencias tienden a ser pues digamos equipos en salud que tienen experiencia pero no son los adultos mayores que uno de pronto podría ver en un equipo de consulta externa o ya de pronto en los servicios de hospitalización entonces digamos que por ese lado no hemos visto digamos mayor diferencia la otra cuestión es que puede que estemos un poco sesgados y que de pronto ese resultado no sea igual para nosotros que para otros hospitales o instituciones porque curiosamente los principales abanderados de todos los ejercicios de transformación digital en nuestra organización son personas que llevan muchísimos años en la organización comenzando por nuestro presidente y es una persona que ya es mayor pero son precisamente los que más están pendientes de trabajar en estos en este tipo de ejercicios entonces digamos que es una situación como muy particular y pues eso es lo que podríamos comentar al respecto Bueno, agradecemos a Carolina, a Araceli muy buena su presentación compartir la experiencia que puede servir a la gente que está escuchando en este momento les agradecemos acá dejaron su contacto por si a alguien les interesa ¡Gracias!